El objeto del desfile es tener un acercamiento con la población, estrechar lazos de amistad, porque el ejército es del pueblo y venimos y nos debemos al pueblo. El desfile dará inicio a las 9 de la mañana. El punto de reunión de las autoridades va a ser en la Plaza Hidalgo y el recorrido de itinerario va a ser sobre la avenida Vicente Guerrero, desde la calle Doctor Mier hasta la calle Abraham Lincoln de esta ciudad. Por parte del Instituto Armado van a participar un contingente de más o menos 500 elementos militares, entre generales, jefes, oficiales y personal de tropa. Van a desfilar más de 60 vehículos de diferente tipo, desde vehículos blindados tipo Zancat, DN-11, camionetas Cheyenne, vehículos de reconocimiento y exploración, vehículos de transporte de personal. Va a desfilar un contingente de Servicio Militar Nacional, un contingente de Plan DN-III y de las actividades que en forma general realiza el Instituto Armado.